Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de septiembre del año 2024. La efeméride de hoy es obvia, aquel atentado que conmocionó al mundo, el atentado contra las Torres Gemelas, que en el caso de España es también la fecha de la diada. Sin embargo, si bien hablaremos de Estados Unidos en el bloque de política internacional, de la diada no vamos a hablar porque tenemos muchas noticias de esa corrupción endémica que ya se ha aceptado por parte de la sociedad. Vamos a escándalo diario y en el caso de hoy son cuatro los escándalos. Pero no hablaremos únicamente de la corrupción del gobierno. Toca hablar de una ONG que desvió 12 millones de euros que estaban destinados a acoger a menas. Veremos dónde ha acabado ese dinero. Tenemos que hablar también de que se reanuda la cuestión del espionaje al móvil de Pedro Sánchez y hablaremos también de cómo Cándido Conde Pumpido, en ese afán por colonizar por parte del PSOE, el Tribunal Constitucional está tratando de vetar a aquellos que no son afines a ese interés por parte del Partido Socialista, a todos aquellos que no se pliegan a sus exigencias. Luego abriremos el bloque de esa corrupción que es vergonzante y es que toca hablar nuevamente de Francina Armengol, quien fuese presidente de la Comunidad Balear y ahora es la presidente de la Mesa del Congreso. Hablaremos de Ábalos nuevamente. Hablaremos de David Azagara, el hermano de Pedro Sánchez. Y toca hablar también de Begoña Gómez. Pedro Sánchez, y esto hay que reconocérselo, ha sido muy hábil a la hora de crear el relato de que se trataría de franquistas con toga en lugar de jueces haciendo su trabajo y que que nos hagamos eco es parte de la maquinaria de fango. Por alguna razón, sus correlegionarios le han comprado este discurso y ha sido capaz de evitar que entre los suyos le haga media la corrupción. Es triste, es lamentable, habla muy mal de nuestro país, ya está bien de que vayamos a escándalo diario, en este caso cuatro, ya está bien de que se acepte de esta manera, que se creen todas estas tramas, todas estas infraestructuras y que hagan lo que les dé la gana. Ya está bien. En el bloque de política internacional nos tocará hablar, ahora sí de Estados Unidos, pero precisamente por el debate electoral que ha tenido lugar entre Kamala Harris por parte del Partido Demócrata y Donald Trump. Veremos dos noticias que aparentemente son contradictorias. Una del debate que da como ganadora a Kamala Harris y otra de la gaceta que da como ganador a Donald Trump. Y tiene un porqué. Y el porqué es que los moderadores tomaron partidos del minuto uno por Kamala Harris y que lo que intentaron vender es la idea de que Trump estaba acorralado, pero claro, Trump estaba debatiendo no contra Kamala, Trump estaba debatiendo contra varios. También toca hablar de la invasión migratoria por parte de haitianos y los efectos perniciosos que está teniendo en la seguridad de Estados Unidos. De hecho, se han creado memes de Donald Trump protegiendo a gatitos. Tiene un porqué. Los haitianos están depredando sobre los gatos de los americanos. Se los están comiendo. Puede parecer surrealista, no sería la palabra adecuada, pero es que es lo que está ocurriendo. Realmente es, pues bueno, un choque cultural en toda regla. Y también tenemos noticias de economía. Tenemos a Junts amenazando con vetar los presupuestos de Pedro Sánchez. Recordad que con el adelanto electoral de Pere Aragonés de las elecciones catalanas se bloqueó la aprobación de los presupuestos. Cuando Sánchez le decía a Rajoy que tenía que dimitir porque no tenía presupuestos, después estos lo que hicieron fue tirar con los de Montoro, luego hacer malabares y ahora no hay presupuestos. No convoca elecciones ni las va a convocar. Ya lo adelanto yo que eso no va a ocurrir. Hablaremos también del control del Banco de España por parte de Pedro Sánchez. Se va a extender a una fecha muy señalada y que todos odiamos. Se va a extender hasta el año 2030. Y también hablaremos de Yolanda Díaz y de cómo va a engordar el sablazo fiscal que anunciaba Pedro Sánchez con nuevos impuestos. Obviamente no van a dejar a nadie atrás, a nadie atrás, sin robar. A ver si os pensáis que los negocios de Begoña, de David Azagra, de Ábalos o de Armengol nos van a salir gratis. Obviamente no. El CNI busca al autor del hackeo del móvil de Pedro Sánchez tras el informe clave de Francia. Ahora, ahora lo hacen. Ahora, ¿verdad? ¿Cuándo fue que se supo? Porque lo dijo el propio Bolaños que se había hackeado el móvil de Sánchez y de Margarita Robles. Por allá por el 2022. Y ahora se ponen a investigar esto. Lo que uno deduce de todo ello es que el principal interesado en que no se sepa nada sobre esto es el propio Sánchez. Cuando él, que es la víctima, debería de ser el que hubiese puesto el grito en el cielo, crear un choque diplomático con Marruecos y darle bombo y pretender que se agilice la investigación. Sin embargo, vemos que no ha sido el caso y que ha tenido que ser la acción de otro país, en este caso Francia, quien ha permitido que se pongan manos a la obra. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha enviado un sobre cerrado al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, el órgano responsable de la Seguridad Nacional y el análisis criptográfico en España. Quedó registrado con el sello de entrada del organismo, un sello que marca la llegada formal de documentación altamente confidencial. El informe enviado por las autoridades francesas está relacionado con un sofisticado hackeo que afecta a periodistas, abogados, figuras públicas y miembros del gobierno francés. Vemos que en Francia sí se lo han tomado en serio este hackeo, mientras que en España intentaron correr un tupido velo. Entre los afectados, en el caso de España, se encuentra Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Luis Planas, ministro de Agricultura. Ahora, qué curioso también esto, ¿verdad?, porque diréis, un ministerio que no debería de ser sensible, y vamos entendiendo mejor por qué se financia, digo, ¿eh?, que Marruecos entra a competir directamente con España en la producción de aceite de oliva, en la producción de hidrógeno verde, en la producción de cítricos, y que España se ponga de perfil. ¿Qué sabrán? ¿Qué sabrán del gobierno español, los marroquíes, para que no se haya decidido competir de forma firme contra ello, exigiendo las mismas trabas que se le ponen a los agricultores españoles, endureciendo la entrada de productos agrícolas marroquíes y, por supuesto, evitando esa competencia desleal, porque a los productores españoles se les restringe el uso de productos fitosanitarios que los marroquíes sí que emplean, y ya ni hablemos de las subvenciones directas a otro país en sectores que tienen interés estratégico para España. Informe del CNI, el sello de entrada en el CNI no solo simboliza la recepción formal de un documento de alta confidencialidad, sino que también destaca la importancia de esta investigación en curso. El análisis que lleva a cabo el CNI será fundamental para determinar si existe una relación entre los ataques a Francia y España. Spoiler, sí que la hay. No esto... Bueno, es una pregunta prácticamente retórica, habrá que demostrarlo, pero es claro que aquí hay una correlación. Bien, toca hablar ahora de esas ONGs que actúan como último eslabón de las mafias de tráfico de personas, ONGs que son subvencionadas y que en el caso de Italia, persiguiendo a estas ONGs, han conseguido reducir, desde que está Giorgia Meloni, en un 60% la inmigración ilegal, mientras que en el caso de España no hace sino aumentar. Investigan a una ONG por desviar más de 12 millones destinados a acoger amenazas para fines particulares. Con esto queda meridianamente claro que no se trata de solidaridad, que no vienen a brillar, como decía Silvia Enchaurrondo, que no es que tengamos el corazón así de ancho, como decía Juanma Moreno Nocilla, que no bonilla, sino que aquí hay pingües beneficios para unos pocos con el drama humanitario de unos muchos, empezando por los habitantes de los barrios populares que ven como sus ciudades se van depauperando. La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo una investigación que ha revelado presuntas irregularidades en la gestión de varios centros de acogida de menas gestionados por la ONG Respuesta Social Siglo XXI. Según la pesquisa, directivos y trabajadores de esta entidad habrían utilizado al menos seis cuentas bancarias de la fundación para desviar dinero con fines personales, lo que ha motivado que el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas, a cargo del juez Javier García García Sotoca, se inhiba a favor de la Fiscalía Europea. Recordad que para la Fiscalía General del Estado hay un interés porque la instrucción reguega sobre la propia Fiscalía. ¿Cuántos casos no nos entraremos si llegan a hacer eso? Y sea el gobierno quien se encargue de determinar qué hay que acusar y qué no. Os recuerdo que cuando nos hablan de solidaridad y juegan con los sentimientos, no solo con esto, podría valer el caso de las mujeres maltratadas con el feminismo. De lo que va esto es de una gigantesca red clientelar que abarca institutos, observatorios, funcionarios, políticos, empresas paralelas, empresas fantasma que son prácticamente tentáculos de estos mismos partidos políticos. Hablamos de ONGs, hablamos de mucho dinero en juego a costa del drama humanitario porque son así de buitres. Son capaces de rebañar el sufrimiento humano para llevárselo caliente y colocar a sus allegados. Esto hay que denunciarlo y no permitir que te compren el relato. No entrar a decir, no, yo soy más solidario que tú y por lo tanto... No, no, no. No. Porque ese es el juego al que se han prestado en los últimos años de que la izquierda plantea el debate y yo entro a competir con la izquierda. La marca blanca nunca superará al original. A no ser, claro está, que a los gobiernos alternativos, a los socialistas, les interese a ellos también crear sus propias redes clientelares y tejer o colonizarlas y usar las mismas del PSOE y meter a su gente. Lo cierto es que no hay nada positivo de todo esto. Ya veíamos el otro día que nos sale por un pico, que crea déficit fiscal, que el futuro para estas personas que llegan es poco halagüeño, pues estará confinados de mala manera, con alguna salvedad que sí se logran integrar y que desde luego para los barrios donde asientan estos centros, pues es demoledor. Los movimientos sospechosos fueron detectados en cuentas bancarias de ING Bank, Banco Santander, Caja 7 y CaixaBank, vinculadas a la administración de centros de menores no acompañados. Y aquí te nombran unos cuantos, como podría ser Guiniwada, Acorán, Puerto Bello, Santa, Yaiza en Lanzarote, varios en su conjunto. Y podemos ver que las transferencias eran de 13.700 euros a cuentas personales de los implicados, en lugar de destinar esos fondos para dar una atención a estos menores, como puede ser alojamiento, como puede ser educación, como puede ser alimentación. No, en lugar de eso pues se acababan en cuentas personales. A ver en qué concluye esta investigación, pero mucho me temo que no se trate de un caso aislado y que lo que estemos es ante una gran trata. Veíamos, por ejemplo, el tema de los hoteles. Sin ir más lejos, hoteles vinculados al Partido Socialista, que en temporada baja suplían la falta de turistas alojando a estos inmigrantes ilegales y el dinero lo ponía el contribuyente. Toca hablar ahora de Cándido Conde Pumpido, el hombre fuerte de Sánchez dentro del Tribunal Constitucional. Conde Pumpido mueve ficha para apartar a Macías e imponer el aval del Tribunal Constitucional tras la abstención de campo. Las partes implicadas en los recursos contra la amnistía podrían plantear la recusación del nuevo magistrado, lo que dejaría el bloque conservador en cuatro votos frente a seis del progresista, muchas gracias, Teodoro García Gea, genio escupidor de huesos de aceituna. Sacaba pecho de ello, un hombre profundamente ineficaz, un hombre taimado, traidor, un hombre arribista, donde los haya, que fue capaz de entregar el Tribunal Constitucional al PSOE. No sabemos que le ofrecieron. Lo que sí que sabemos es que cuando se fue de la directiva del Partido Popular, cuando quitaron a Casado para poner a Feijó, este hombre acabó en un despacho relacionado con la gestión de los asuntos automovilísticos, pero en lugar de trabajar, se dedicó a escribir un libro de criptomonedas. Hay quien piensa, malas lenguas dicen, quién sabe si será verdad, pues que al PSOE algo le ofreció. Sea como fuere, si le ofreció algo al PSOE o no, lo cierto es que le hizo un daño demoledor a nuestro país, no solo por la separación de poderes, no solo por permitir que Sánchez colonice otro órgano, sino por el hecho de que puso en peligro la democracia, porque ahora lo que se haga del Congreso da igual, porque van a aprobar lo que quieran y cuando sea inconstitucional, pues ahí tienen el aval de Cándido con de Pompido. El Tribunal Constitucional se prepara para abordar desde este miércoles la amnistía del PSOE, amnistía que por cierto es inconstitucional. Tras la petición de Juan Carlos Campo de abstenerse al calificar la ley de inconstitucional, el foco se pone ahora en José María Macías, sobre el magistrado conservador planea la sombra de la recusación. Fuentes del Tribunal de Garantías, consultadas por Vodpopuli, explican que no se descartan más bajas en la deliberación de la ley que arranca este miércoles. En este pleno se prevé dar luz verde a la petición del exministro socialista y admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. Os recuerdo que no se puede amnistiar a Puigdemont, bueno para empezar la ley no debería desistir porque es inconstitucional, partamos de ahí, ¿no? Pero incluso si la ley fuese válida, os recuerdo que Puigdemont cometió un delito de malversación, pues entre las competencias de la generalidad no está el referéndum, tampoco está la declaración de la independencia y como entendemos que era un capricho el propio Carlas Puigdemont y lo hizo, empleando la generalidad, por ende prevaricó, con lo cual no se puede amnistiar a Carlas Puigdemont. Se pongan como se pongan, ni siquiera con su ley inconstitucional. Problema que a pesar de que obviamente todo esto es ilegal, como se ha permitido que el PSOE colonice también este órgano, como todos los demás, pues va a estar muy complicado. Cascada de recusaciones ante la amnistía. Frente a ello, el sector conservador ha adherido, uno más tras el reciente nombramiento, el que fuera vocal del Consejo General del Perjudicial, José María Macías. El jurista no se plantea apartarse y hace bien, lo que pasa que le meterán presión por todas partes y bueno, lamentablemente el bloque progresista tiene mayoría cuando debería de ser un órgano absolutamente autónomo y los políticos no deberían de decidir quiénes son los miembros del Consejo General del Perjudicial ni del Constitucional, como es en este caso. El hermano de Delsi Rodríguez negoció la salida de Edmundo González y Zapatero solo tuvo un papel tangencial. Jorge Rodríguez, hermano de Delsi Rodríguez, lideró las negociaciones. El papel de Zapatero ha sido tangencial, su implicación ha sido escasa en una iniciativa que ha partido el entorno del opositor y del régimen de Nicolás Maduro. Así lo cuentan fuentes conocedoras cuando el PSOE quiere reivindicar ahora el papel de Zapatero, que en caso de que fuese reivindicado sería por malvado, por perverso y por blanqueador de un régimen atroz como es la narcotiranía chavista. Para contrarrestar su rechazo a la proposición no de ley de reconocimiento en la victoria de González Urrutia que ha promovido el Partido Popular y que se prevé que el Congreso apruebe este miércoles, los socialistas han maniobrado este martes para introducir una enmienda que reconoce expresamente toda labor de mediación de Zapatero. Bueno, Zapatero es un sinvergüenza que se dedica a blanquear todo lo que están haciendo. Afortunadamente en este país, en este caso sí se la voy a conceder al Partido Popular, también Vox, desde el Foro de Madrid, dos fuerzas están intentando velar porque se respete la voluntad popular reflejada en las urnas que le dio la victoria a Zmundo González Urrutia y sin embargo vemos como el bloque progresista en este caso pues se pone de perfil o directamente apoya a una tiranía atroz, cosa que también hace Borrell en Bruselas y lo mismo se podría decir de la tiranía castrista o lo mismo se podría decir de los sandinistas de Nicaragua. Hablan de la dictadura de Franco, Franco lleva muerto 49 años y sin embargo se codean con dictaduras que están en vigor a día de hoy y además en países hermanos con los que compartimos vínculos culturales, históricos, lingüísticos, religiosos también, la moral que tenemos es católica y ellos pues lo hacen de esta manera y luego pretenden dar elecciones de moral. Y hablando de elecciones de moral, el gobierno Don Limpio, el que hizo la moción de censura contra la corrupción, adolece por todos los flancos de corrupción, toca hablar de Begoña, de Ábalos, toca hablar de Torre Lodones con Escrivá, toca hablar de Armengol, toca hablar de todas las tramas que tienen aquí montadas que es verdaderamente vergonzoso. Bueno, presuntas tramas, dejémoslo de momento en la presunción, pero pinta muy mal. Un real decreto de 1983 impide a la mujer del presidente usar la sala de autoridades de Barajas, cosa que por cierto sí que hizo, con protocolo de primera dama figura que no existe en nuestro país. Begoña Gómez viajó con su familia a Bristol y se activó el protocolo previsto para la sala de autoridades. Un real decreto que data de 1983 impide a la mujer del presidente del gobierno usar la sala de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid y Barajas. Se trata de una regulación que restringe el uso de las mencionadas salas aeroportuarias, a lo que se considera altas autoridades del estado. Sin embargo, tal y como se desprende de documentos publicados en exclusiva por Okoy Diario, Begoña Gómez hizo uso de la misma en un viaje familiar a Bristol en calidad de esposa del presidente, es decir, primera dama, figura que recuerdo en España no existe. Las personas autorizadas serían las definidas por la secretaría general de la presidencia del gobierno. Mirad cómo Sánchez usa todo lo público, todos los poderes públicos, como le da la gana. Once ministerios implicados en los negocios de su mujer. ¿Cuándo se ha visto esto con otro gobierno? De hecho, imaginaos la que se hubiese preparado con otro gobierno. La diputación de Badajoz para crearle un cargo ad hoc al hermano. También coloniza a todos los órganos públicos. Coloca a Serrano en correos. Luego lo mueve a la gestión de las autopistas. Hace lo que le sale de las narices. Empleó el Ministerio de Economía de Nadia Calviño para entregarle más de 700.000 euros a la empresa Playbol de su padre. ¿Pero cuándo se ha visto esta desfachatez? Desde el minuto uno. Y aquí impunemente haciendo lo que le da la gana. ¿Qué hay que usar la sala de barajas para los negocios de Begoña? Pero si es que emplea a la Moncloa, a la propia Moncloa, como despacho de su mujer. Pero si es que debemos usar el Falcon para ir a conciertos. Si es que hace lo que le da la gana. En concreto, solo están autorizados la Casa Real, el presidente del gobierno, el presidente del Congreso, en este caso Francina Armengol, y el Senado, los ministros, delegados del Ejecutivo, secretarios de Estado, sus secretarios y secretarios generales de ministerios. Sin embargo, Begoña, pues hace lo que le da la gana. Ya le crean también másteres. Esto es una auténtica desfachatez. A mí me produce una sensación de rabia, de asco, de odio. Pero también, por otra parte, ya como que uno dice, pues otra más. Si es que eso es lo grave, que de alguna manera ya incluso lo llegamos a ver como normal. Cuando no lo es. No lo es. Y de hecho debería de... Pero ya es hablar por hablar, ¿no? Pero que dimita a alguien, que depuren algún tipo de responsabilidad, que hagan algo, pero no. Actúan con absoluta impunidad. El Ayuntamiento de Torre Lodones reclama a una empresa deportiva de Escriba una deuda de 46.000 euros. Os recuerdo que este sujeto tenía cerca del entorno de Barrabés una vivienda a nombre de la mujer, que empleaban como sede fiscal para hacer ingeniería fiscal y tributar menos. Y este señor va a ser el gobernador del Banco de España. Es que es de verdad. El exministro y ahora gobernador del Banco de España debe el alquiler de las pistas de pádel y la tasa de basuras. Luego volveremos a hablar de él en el bloque de economía. Yo si fuese otro país vería las noticias de España para reírme. Lamentablemente, cuando eres español y ves lo que están haciendo con tu país, pues la gracia brilla por su ausencia. El gobernador del Banco de España, José Luis Escriba, que era ministro y lo colocan ahí, da igual, qué más dará, ¿no? Tiene una deuda de 46.000 euros. Tal y como ha podido saber el debate, nos dice Alejandro Entrambasaguas, el exministro no ha pagado el alquiler de las pistas de pádel que gestiona una empresa donde él figura como accionista mayoritario. También el consistorio le reclama el pago de la tasa de basuras. Bueno, basura es todo este gobierno. Escriba participa en el negocio deportivo a través de la sociedad instrumental que tiene con su mujer. Y aquí hablamos de lo que os comentaba yo antes, de cómo a través de su figura, podríamos decir que como testaferro, pues elude impuestos. Un señor ministro, exministro ahora, que va a ser el gobernador del Banco de España. Y ahí dando ejemplo. Te narices tú, como particular, de hacer esto. De no pagar los impuestos. A ver qué te pasa. La Oficina de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento de Torrelodones notificó por escrito el pasado 24 de enero a la compañía de Escriba una deuda de 42.997 euros. No son pocos. Toca hablar también de Armengol, que parecía que se habían olvidado de ella. Por fin volver a ver actualizaciones. Armengol justificó con cinco meses de retraso por qué contrató a dedo con la Tramacoldo. Recordad que permitió que caducara las reclamaciones a esta compañía. El contrato de Francina Armengol es presidenta de Baleares. Bueno, no, corrijo. No es que permitiese que caducara. Es que no mandó la solicitud hasta poco antes de entregar el gobierno al Partido Popular. El contrato de Francina Armengol es presidenta de Baleares y hoy presidenta del Congreso adjudicado a soluciones de gestión, la compañía clave de la Tramacoldo, sigue en el punto de mira. La adjudicación, como tantas otras, de las que se beneficiaron Víctor Daldama, uno de los socios de Goña Gómez, y Coldo García, asesor de Ábalos, en el Ministerio de Transportes no presenta apenas información, pero recoge irregularidades y enmiendas que evidencian una ejecución rápida y descuidada. Costaron 3,7 millones, permanecieron meses almacenadas, por lo que su utilidad resultaba difícil de justificar y el gobierno de Baleares las almacenó cuando se dio cuenta de que no cumplían con los estándares sanitarios. Recordad que buena parte de estos contratos fueron a dedo y sin pasar por los controles de transparencia. El contrato de la Tramacoldo, la entrega del material, se produjo antes de que se formalizara el contrato, una irregularidad flagrante, antes de que se acordara siquiera su emergencia y eso es lo que nos dice el AUCO y además, en este sentido, hay que volver a recordar lo que a ese respecto se dice en el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público, que recoge que salvo la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia y no había contrato, con lo cual entendemos que no lo es, no podrá procederse a la ejecución del contrato de carácter previo a su formalización. Pero ya antes de que hubiera contrato estaban en camino. Toca hablar ahora de José Luis Avalos. El exjefe de puertos dice que el Ministerio de Avalos les ordenó contratar con la Tramacoldo. El exsecretario general de puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha indicado este miércoles ante el juez que instruye el caso Coldo, que él cumplió órdenes del Ministerio de Avalos para contratar la compra de mascarillas durante el confinamiento con la empresa Soluciones de Gestión. En este procedimiento que se instruye, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, están bajo lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes en la administración pública. Vamos a hablar ahora de política internacional, vamos a hablar ahora de un problema endémico de todos los países occidentales, como es la invasión migratoria. La llegada a 20.000 haitianos o municipios de 60.000 habitantes en Ohio provoca caos y miedo entre los habitantes. Imaginad que de repente aumenta la población de tu municipio en un tercio y todo ello con haitianos que empiezan a devorar a los gatos y esta imagen es tétrica a los patitos y a los cisnes y a los gansos que utilizan para embellecer los estanques de los parques y o los jardines. Imaginen una tranquila población de en medio oeste americano con 60.000 habitantes en la que de repente desembarcan 20.000 haitianos recién llegados del país más pobre y salvaje del hemisferio occidental. Las calles que hasta ayer eran tranquilas y seguras se vuelven de golpe intransitables, algo más raro aún empiezan a desaparecer perros y gatos y aparece un vídeo donde uno de los recién llegados devora un gato en la entrada de una casa. No se le ocurre a nadie pero es lo que acaban de hacer en Springfield Ohio. Imaginad que tienes una casita en las casas americanas que son dadosados con jardín y te encuentras en tu jardín a un haitiano devorando a tu perrito. Es que y más en un país con armas como Estados Unidos. Lo que se te puede pasar, tu perro que es un... no lo veía equiparar a un hijo, no digamos humanizar a los animales es animalizar a los humanos, no lo veía equiparar a un hijo pero obviamente un perro o un gato es miembro de la familia. Le tienes cariño, te hace compañía. Imagina tú la situación, que te encuentras esto, que han devorado a tu mascota. No se le ocurre a nadie pero es lo que acaban de hacer en Springfield Ohio, una población destrozada en un momento, como se ha hecho en España, en Francia y cada vez en más países occidentales, donde el gobierno libera una enorme población llegada a culturas remotas y antitéticas de una población que se ve demográficamente abrumada. Durante una reunión de la comisión de la ciudad, el 27 de agosto, un residente local dijo que los haitianos estaban en el parque agarrando patos, cortándoles la cabeza y comiéndoselos. Otro residente local publicó en un grupo de Facebook que a su vecino le había desaparecido un gato y lo vio colgado de una rama como si fuera un ciervo para descuartizar y ellos, los haitianos, lo estaban cortando en pedazos para comer. Otro residente local declaró en una sesión abierta a la asamblea municipal que no puede soportarlo más porque los inmigrantes haitianos están tirando basura en su patio y acosándola a ella y a su esposo. La residente Glenda Bailin le dijo a la ciudad que se han convertido en ocupantes, lo que han hecho es reemplazar a la población de Springfield. Las tensiones se aumentaron el año pasado después de que un inmigrante ilegal de Haití provocaron un accidente de autobús escolar en el mes de agosto matando a Aiden Clark de 11 años después de que el niño fuera arrojado por la salida de emergencia cuando el autobús se salió de la carretera. Otros 20 estudiantes también resultaron heridos. Pues imagina, si gana Kamala Harris, cuál va a ser el futuro de Estados Unidos. Que hablando de eso toca hablar ahora del debate que hubo. Vamos a comparar los titulares primero y luego os explico yo por qué. Harris recupera el terreno perdido por Biden y deja las elecciones en situación de máxima igualdad. Los demócratas llevaron las riendas del debate durante el mayor tiempo, mientras que en otros medios nos dicen lo contrario. La consigna está clara en los medios de comunicación oficialistas. Kamala Harris acorraló a Donald Trump. Trump prevalece en un debate contra Kamala, los moderadores y el relato oficial prefabricado. Os preguntaréis cómo puede ser lo mismo y lo contrario. Bueno, fácil y sencillo. Trump no debatió contra Kamala Harris. Trump tuvo que debatir contra Kamala y los moderadores. Ya está. No fueron ecuánimes en los turnos de palabra. No fueron respetuosos con Donald Trump, uno de los dos candidatos y además un expresidente. Y se comportaron como un tertuliano, no como un moderador. Muchos expertos se habían encargado de tildar este debate como el más importante. Falta perspectiva y el presidente siempre tiende a la exageración. Pero Trump y Kamala se han visto las caras por primera y seguramente última vez, con las encuestas señalando una igualdad máxima. Provocó un cisma en el partido demócrata que ha impulsado la candidatura de Harris. La primera incógnita de la noche cayó cuando ambos candidatos se dieron la mano, con Kamala acercándose a su rival y pronunciando en sentido irónico, hola, soy Kamala Harris, enfatizando la pronunciación de su nombre y como respuesta a las veces que Trump lo ha hecho mal. La consigna está clara en los medios de comunicación oficialistas. Kamala Harris acorraló a Trump. El expresidente de Estados Unidos, Trump, y la vicepresidenta Harris se han enfrentado este martes en el debate presidencial de la ABC. A tan solo un mes y medio que se celebra en las elecciones, Trump ha conseguido sobrevivir a los ataques de la candidata y los dos moderadores que no han corregido a Harris cuando ha mentido durante el enfrentamiento. Basta con ver las portadas de los principales medios oficialistas para conocer cuál es la consigna. Trasladar que Harris, la misma que mes y medio de campaña se ha negado a conceder entrevistas, acorraló a Trump. Hasta 10 medios generalistas titularon el debate utilizando el mismo verbo. El país se expansió en el Nacionalcat, MSN, France 24, 20 minutos, etc. También los que aparentan ser de corte más conservadora, como el mundo, dieron a la demócrata como vencedora. Bueno, el PP es afín al partido demócrata, ya lo sabemos, y estos medios son terminales del PP. O sea que ahí no cabe mucho más que esperar. Durante el debate, Harris ha dedicado a atacar de forma agresiva a Trump, al que ha retratado como un líder débil y divisivo. Bueno, con Trump no había guerras como hay ahora y desde luego la economía mundial iba bastante mejor. Recordad que si Estados Unidos estornuda, todo el mundo se acatarra. O sea que eso es evidente que al mundo le conviene que esté Trump. Trump prevalece en un debate contra Kamala, los moderadores y el relato prefabricado. Trump y Kamala Harris han protagonizado el que por ahora ha sido el único debate. Harris, que ha permanecido gulta cuando no ignorada durante años, ha tratado de cumplir con su nueva aura manufacturada líder nacional. La candidata que arrasará en todos los condados y barrios de rentas más altas de los Estados Unidos, y es verdad. La dicotomía ahora es fachapobre contra pijoprogre, lo digo siempre. Asegurado que el expresidente solo pretende bajar los impuestos a los ricos. En realidad, cuando estuvo Trump, los cinturones de obreros y los agricultores y ganaderos fueron beneficiados, mientras que las élites que se reúnen en el foro de Davos a oler sus propios pedos y darse palmadas en la espalda unos a otros, fueron los que le criticaban. Pero bueno, siguen con lo mismo. El candidato republicano ha acusado a la demócrata de copiar la política de cuatro frases de Joe Biden. Sobre la política migratoria ha recordado a la demócrata que tiene a miles de personas llegando al país desde cárceles y prisiones. Toca ver ahora de forma somera las tres noticias de economía, que las podríamos resumir en un nuevo pulso de Junts a Sánchez, en que las políticas socialistas generan pobreza siempre y que nos van a hablar, y que Sánchez continúa colonizando entes públicos. Junts amenaza con frustrar las segundas cuentas de Montero y aboca a Sánchez a gobernar sin presupuestos. Irónico porque Cataluña ha sacado todo lo que quería, pero bueno. La portavoce independentista en el Congreso, Miriam Noguera, se ha cargado contra el cupo catalán porque opina que no es suficiente y el Ejecutivo, no obstante, va a llevar a los presupuestos a la Cámara con la senda presentada o con la anterior. ¿Me puede alguien explicar qué más hay que darle a Cataluña? Es que esto ya es una broma, una mala broma. Yo lo siento mucho por todos los catalanes que son unionistas, porque tienen que sufrir el independentismo ahora por partida doble en Cataluña y en el Estado, porque este gobierno depende del apoyo de los independentistas. Pero ya está bien, porque es que da la sensación de que el resto de España es una colonia de los vascos y los catalanes. Y no lo digo esto pretendiendo contribuir a crear odio contra los catalanes y los vascos. De verdad que no. Lo tengo muy claro cuál es el enemigo, cuál es el problema y que ellos lo sufren de primera mano. Pero ya basta. ¿Qué es esto de que hay una simetría económica que favorece a las comunidades en detrimento de las demás? ¿Qué es esto de que nos hagamos cargo los demás de la deuda? ¿Qué es esto de que tengamos que pagar con dinero de todos los españoles el ferrocarril y que luego se le entregue rodalies a ellos cuando ya está construido? Ya basta ya de esta mala broma. Que parece que somos una colonia de ellos. Y todo por el interés personal de Sánchez, además. Que ni siquiera es por eliminar un conflicto político. El plan de Moncloa es llevar las cuentas al Congreso para retratar a los partidos que quieran derrumbarlas. Bueno, ahora que me explique un votante del PSOE extremeño andaluz o canario, de cualquier región de las más desfavorecidas o de las que tienen una menor... No lo digo de manera despectiva, todo lo contrario. Lo digo porque precisamente son las que necesitaría más de este apoyo. Que me explique un votante del PSOE de cualquier región de las desfavorecidas o Asturias o... Que me expliquen por qué votan al PSOE cuando está haciendo esto. Y además el PSOE que habla de igualdad. Ya la vemos, la igualdad. Que por cierto, yo no vería mal un concierto si es para todos. Que cada región se autogestione y si lo hace mal, que no arrastre a las demás. Pero claro, lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? Que para dos sí, pero para los demás no. Y casualmente dependiendo de los intereses de este señor. El control de Sánchez en el Banco de España se extenderá hasta 2030, la fecha que todos tememos. El control socialista no se limita a los cargos principales, sino que se extiende más allá de la legislatura actual. ¿Por qué? Porque sí, porque así lo ha decidido Sánchez. El PSOE mantendrá al menos 5 puestos en el principal órgano ejecutivo de la entidad hasta finales de la década. Porque sí. Yolanda Díaz engordará el sablazo fiscal de Sánchez IVA, educación y sanidad, productos de lujo y yates. Bueno, pues esto no le va a gustar a Sánchez. Yolanda Díaz quiere aportar su granito de arena a la subida de impuestos que avanzó Pedro Sánchez la semana pasada. Ayer martes la ministra de Trabajo participó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para anunciar un nuevo real decreto para dotar de más derechos a las empleadas del hogar. Pero también quiso hablar de fiscalidad y es que van a aumentar los impuestos. Te dicen que Lamborghinis. En España no hay ni 50 Lamborghinis. La realidad es que va a ser para todos. Y también cuidado con tocarle las narices a los ricos porque se van y siempre va a ser mejor quitarle, quitarle no, perdón, siempre va a ser mejor atraer a ricos que tributen aquí que expulsar a los ricos para que se vayan a otro país. Pero bueno, ellos ya en su ofensiva total, en su cruzada particular contra la ciudadanía y en horas a empobrecernos todavía más. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 11 de septiembre. Y muchísimas gracias a todos por verme.